Ernest Lluch fue asesinado por aquellos que no pudieron soportar ese grito de libertad y de concordia. Nosotros, compañeros y compañeras, el Partido Socialista Obrero Español es el partido de la libertad. Y aquellos que hoy ensalzan a Otegi y le llaman hombre de paz, convendrían que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Pues amigos, ya lo han oído al señor Sánchez, haciendo ese homenaje a Ernest Lluch y a la vez atacando a sus socios preferenciales. Decía el vídeo, traidor, es que ha traicionado a las víctimas del terrorismo y sobre todo a sus compañeros, que han sido asesinados por la banda terrorista ETA y ahora los filotardas, los amigos de los etarras, son sus socios preferenciales en el gobierno. Decía Otegi que están dirigiendo el gobierno de España. ¿Es acaso una gran traición de Sánchez a todos aquellos que murieron por España y en manos de la víctima del terrorismo? ¿Es una traición a todos los españoles? Pero sin embargo, amigos, aquí en España parece que queremos cerrar los ojos, cerrar la boca y taparnos la nariz. ¿Qué le está pasando a la nación española? ¿Qué le pasa a esta sociedad que se está acostumbrando a algo que nunca se tenía que haber acostumbrado? Y, lógicamente, esto le da manga ancha a Pedro Sánchez, que hace y deshace lo que le da la gana. Estamos ante una situación límite como nación. Luego lo veremos. Pero, señores, ¿ustedes se creen que un tipo de esta calaña sin escrúpulos les va a dejar a ustedes votar libremente y elegir al gobierno que ustedes quieran? Empiecen a preguntárselo. Porque si ha sido capaz de pasar todas las líneas rojas, ¿qué le cuesta quitar unos votos de aquí y ponerlos en el otro lado? Háganse ustedes esas preguntas. Hoy, amigos, tenemos un programa, además, muy variado. Hablaremos, sobre todo, de la corrupción, de la corrupción del Partido Socialista, cómo se ha ido tapando millones y millones de euros que, en los casos, los han dejado enquistar en los juzgados para que luego no hubiera responsabilidades sobre los miembros del Partido Socialista. También hablaremos que la señora Botín, Ana Patricia Botín, ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho a Sánchez que hasta aquí hemos llegado, que ya está bien de impuestos a los ricos, de impuestos a la banca y, claro, ya les han tocado el bolsillo y se han levantado ante el sátrapa de la Moncloa. También hablaremos de lo que está pasando, cómo no, de lo que está pasando en el Colegio de Abogados de Madrid, concretamente en esas elecciones. Atención, amigos, el bombazo informativo que todos ustedes van a ver. Atención, que uno de los candidatos han salido informaciones que relacionan a su familia con el cártel de Medellín. Esto se pone cada día más caliente. No se lo tienen que perder porque estaremos con Juan Solaeche, candidato a diputado por la candidatura de Miguel Durán, que nos va a contar todo. Además, amigos, tendremos que hablar de lo que está pasando en América. Donald Trump dice que hay que acabar con la Constitución para que le repongan en el poder. El señor Castillo acaba de dar un golpe de Estado cerrando el Congreso. Y atención lo que pasa en Brasil, que cada vez son más los tambores de guerra del ejército ante el pucherazo de Lula y la gente está pidiendo que el ejército brasileño impida ese pucherazo y que impida que el foro de San Pablo imponga el poder de esa forma en Brasil. Por lo tanto, un auténtico programón que todos ustedes no se lo tienen que perder porque, además, hablaremos de esa denuncia que han recibido Ferreras. Y, Pastor, atención, que el poder progremediático se pone contra las cuerdas. Y, como siempre, le das algo a la siguiente pregunta. ¿Están dispuestos a empezar la revolución? Pues, amigos, vamos a empezarlas todos juntos. Y con nosotros estará, como siempre, el gran Roberto Centeno, alias Centenator. También estará el diputado Adanero, que estará aquí hoy en el Mundo al Rojo, junto a nuestro querido amigo Juan Solaeche y nuestra musa de Distrito TV, Carmen Tomás, que hoy también se incorpora en el Mundo al Rojo, junto a nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero. Y también, amigos, nuestra querida, nuestra amada Rivo Petit desde Nueva York para hablarnos de todas las políticas internacionales. Recordarles que nos pueden ver en la frecuencia 48 en Madrid y 23 de Valencia. Decirles que también nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí, amigos, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia. También nos pueden seguir en Patreon, el canal patriótico www.patreon.com.br donde ustedes, amigos, aparte de tener información privilegiada de la cadena, pues pueden colaborar también con el proyecto de la resistencia. Y, cómo no, decirles que ya no tienen excusa para no vernos. Atención, amigos, ya no hay excusa. Se os repito, todas las semanas, si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues vayan a ir a la tienda y bajarse la aplicación. Es muy sencillo, ponen Distrito TV y se baja la aplicación. Si ustedes tienen un Smart TV de nueva generación, tanto LG, Sony, de tecnología Google TV, Android TV, hacen exactamente lo mismo. Se van al Counter Store y se bajan la aplicación. Si ustedes no tienen un teléfono inteligente, tienen un teléfono antiguo, pues pueden comprarse un 5TV Stick y que sea compatible con Amazon, con Xiaomi y con Google. Y también hacen lo mismo, se van a la tienda y se bajan la aplicación. Pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues tenemos Roku. Y, amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque la Constitución Española, esa Constitución que vino después de 40 años de dictadura, esa Constitución en la cual parecía que todo estaba bien hecho, pues vemos que es una Constitución frágil, que es una Constitución que hay artículos que son incomprensibles, no se entiende que se hable de nacionalidades históricas cuando se habla también de unidad nacional, es algo contradictorio. Tiene elementos, disposiciones transitorias, por ejemplo, que dice que en Navarra se puede ir al País Vasco y luego, sobre todo, las competencias que se ceden a las comunidades autónomas. ¿En qué cabeza cabía ceder la educación a partidos traidores como los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos o los nacionalistas gallegos? ¿Lo cierto es que es una Constitución que hay que acabar con ella? No, por supuesto que no, tiene muchas cosas buenas, pero sí hay que reformarla, hay que reforzarla. Creo que la Constitución del 78 tiene mucha vida, pero para hacer eso tenemos que hacer que esa Constitución convierta a nuestra democracia en una auténtica democracia, en un gobierno del pueblo. No en un gobierno, en una partitocracia, en un gobierno de los partidos políticos, en una partitocracia que parece que va a derigar en una auténtica tiranía de la mano de Pedro Sánchez, porque cada día son malos datos que dicen que esta débil democracia, ante una Constitución débil, muy ambigua en muchos aspectos, pues nos puede llevar a otros lugares que no queríamos que llegáramos, por ejemplo, como pasó con la República y ese gobierno terrible del Frente Popular. Cada día, cada día, amigos, los españoles no paran de asombrarse, no paran de asombrarse y lógicamente piensan que en las próximas elecciones se va a acabar con Sánchez depositando una papeleta. Todo el mundo cree que va a haber unas elecciones normales, unas elecciones donde se votarán a los partidos de turno, con listas cerradas, por supuesto, para que no lo dejen elegir a nuestros representantes directamente, sino de forma indirecta, y posteriormente, pues, que gane, en este caso, la centro-derecha, como siempre ha pasado, ¿no? Después de que el Partido Socialista suele limpiar, suele arruinar el país, pues viene la derecha y lo mejora un poquito, ¿no? Que todo el mundo creemos que va a haber unas elecciones libres, limpias y democráticas. Y eso, amigos, empiecen a pensar que seguramente que no. Con un tipo llamado Pedro Sánchez, creo que no va a haber unas elecciones limpias ni democráticas. Y yo creo que los datos, los indicios, las pruebas, son determinantes. Un tipo que ha pactado con racistas, con golpistas, con comunistas, con filoterroristas, para llegar al poder, no es un tipo que se pare a la hora de poder adulterar unas elecciones, amigos. No lo es, no lo es. Porque lo que está llevando Pedro Sánchez junto a sus aliados es un auténtico golpe de Estado desde el propio Estado. Y quien no lo quiera ver, o es ciego o es tonto. Porque es evidente. Pero lo sorprendente es lo que decíamos antes. ¿Cómo es posible que la sociedad española esté cerrando los ojos, cerrando la boca y tapándose la nariz de esa forma tan vergonzosa? Y cuando hablo de sociedad española, hablo principalmente de los partidos políticos de la oposición, que están dejando hacer a Sánchez tal fechoría tras otra, que ya parece que esto es normal. Todos quieren poner fin a Sánchez y, lógicamente, a su alianza antiespañola. Pero yo les digo, un tipo que está controlando el Poder Judicial, que controla el CIS, que controla el INE, que controla la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Interior, el Ministerio Interior, que es lamentable lo que está haciendo Marlaska, a saber, amigos, a saber lo que tiene Sánchez de Marlaska para que Marlaska esté tragando como está tragando. Está troceando, retorciendo las leyes, ha descabezado al CNI y a la Guardia Civil. ¿Ustedes se creen que se va a detener el señor Sánchez cuando se cuenten los votos, con el contenido de los votos? Yo ya le digo que no. Porque Pedro Sánchez, amigos, controla la Fiscalía General del Estado y ahora quiere controlar el Tribunal Constitucional. Y un tipo, y un tipo que supuestamente piensa que va a perder el poder, porque hay algunos datos que nos hablan a las claras de que Sánchez puede perder el poder o que va a haber elecciones en abril y que el señor Iglesias está preparando esas elecciones junto a Irene Montero, atención a esta noticia que es importante, pues, amigos, no pondrían en el Tribunal Constitucional a dos tipejos infectos y sectarios como Campo y Diez. Es evidente. Cuando Sánchez hace eso es porque piensa claramente que se va a mantener el poder y va a seguir hasta el 2027. Porque si no, si no, esto no se haría. Pero, desgraciadamente, nos hemos acostumbrados a consentir tantas tropeías de Sánchez que ya, amigos, es vomitivo. Sánchez, que es capaz de hacer un ataque de falsa bandera y sacarse de la manga una carta. ¿Se acuerdan ustedes con el tema de la navajita plateada? Y de echar las culpas a la derecha. Es un tipo que es capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, amigos, solo hay que esperar de él lo peor. Y no crean que las próximas elecciones van a ser unas elecciones libres, libres. No van a ser unas elecciones libres porque no lo serán. Y les estaba hablando por qué puede haber un cambio electoral, un adelanto electoral. Ha salido noticias de que en abril, Iglesias prevé que Sánchez convoque las elecciones. ¿Por qué Sánchez quiere convocar las elecciones? ¿Quiere adelantarse a esas elecciones? Sabe que en este momento Podemos está debilitado, sabe que en estos momentos con la ley del sí o sí la señora Montero y Podemos como tal está muy mal visto ante la opinión pública y Sánchez quiere dar ese paso. Quiere dar ese paso para concentrar el voto de la derecha. Aparte, hay ya indicios de que la señora Yolanda Díaz podría incorporarse al partido del señor Sánchez. Por lo tanto, podría hacer un roto muy grande a Podemos y concentrar el voto en la izquierda. Y además, pillaría en estos instantes al señor Fijo que está en la nada y al partido de Santiago Abascal que últimamente pues tampoco está tomando digamos la delantera política a nadie. Por lo tanto, pueden apasar muchísimas cosas. Que Sánchez aguante la legislatura hasta el final del 2023 o que haya nuevas elecciones. Pero Iglesias ya prevé ese adelanto electoral. Por lo tanto, amigos, habrá que ver lo que pasa si ese adelanto electoral puede juntarse con las municipales y las autonómicas, si ese adelanto electoral puede ser determinante también para ver el poder regional cómo se reparte o simplemente Sánchez quiere ver en esas municipales y autonómicas hasta cuánto puede aguantar para preparar su próxima reelección a la Moncloa. En definitiva, Sánchez, amigos, utiliza todos todos los trucos habidos y por haber porque es un tipo es un tipo que como él decía en su libro Manuel de Resistencia va a resistir hasta el final y recordarles a todos y recordarles a todos que es evidente que Sánchez, amigos, y los comunistas no van a salir del poder así como sí porque díganme un partido comunista díganme un solo un solo partido comunista que haya salido del poder por las buenas ya le digo yo ninguno de Cuba no han salido y cuando salieron de Polonia de Rumanía de Bulgaria etcétera, 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 etcétera tuvo que ser a puntapiés porque así es el comunismo y Sánchez que utilizará el comunismo el socialismo o lo que sea para mantenerse el poder va a utilizar las mismas tácticas porque su pensamiento y su forma de actuar coinciden con la de un sátrapa un sátrapa que gobierna un país llamado España y que lo lleva a un acantilado llamado destrucción. Y recuerden amigos que no les engañe el sátrapa de la Moncloa porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Vamos a continuar vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Recientemente hemos visto cómo Sánchez pactaba con los filotarras la salida de la Guardia Civil de Navarra. Hemos visto también cómo han cedido las competencias penitenciarias al gobierno de las vascongadas y ya el 89% de los etarras están en un tercer grado. Lo cierto es que estamos viendo cosas que no nos imaginábamos. Y ahora amigos pues le tengo que hacer la siguiente pregunta ¿Cuándo va a ser incorporada Navarra al País Vasco? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Miren la siguiente noticia lo que dice la nesión de Navarra a Euskadi el fantasma que solo agita la derecha. Pues no amigos la derecha no es que lo agite sino que los datos o las circunstancias los estamos viendo que es evidente que puede ser que se haga ya o dentro de ya porque estamos viendo muchísimos pasos. Tenemos con nosotros al diputado Carlos García Adanero buenas noches señor Adanero ¿Cómo está usted? Señor Adanero es evidente que ya hemos visto pasos muy muy grandes agigantados entre las negociaciones entre Bildu y el Partido Socialista hemos visto como hemos dicho antes como la mayoría ya de los etarras están en un tercer grado un 89% tomando chiquitos por el País Vasco hemos visto como la Guardia Civil sale de Navarra vemos como socialistas y nacionalistas vasco tanto y también y filotarras pues van de la manita ¿cuándo veremos la nesión de Navarra por el País Vasco? A este paso yo creo que dentro de poco ¿no? Pues hay discrepo no lo vamos a ver yo espero que nunca y lo digo porque la inmensa mayoría de los navarros somos contrarios a esa anexión y esa anexión no depende de Sánchez porque si no si dependiera de Sánchez evidentemente estaríamos ya estaría ya hecho pero como esto no depende de Sánchez sino que depende de la voluntad de los navarros de las navarras en este sentido la voluntad de hecho pudieron hacer el referéndum en la pasada legislatura tenían mayoría para ello el nacionalismo vasco en Navarra y no lo hizo porque sabía que perdía ese referéndum y por lo tanto por mucho que se empeñee Sánchez y que estuviera dispuesto desde luego a anexionar Navarra y lo que hiciera falta para estar un día más en la Moncloa en este caso creo que eso no va a ocurrir pero don Carlos si por ejemplo vemos a un Sánchez que va triturando directamente el Estado de Derecho que va a tomar al asalto el Consejo de Poder Judicial el Tribunal Constitucional con el Fiscal General del Estado Controlado y además que es un experto en triturar en retorcer leyes y en manipular la Constitución a este caso se podría ver algo que nadie quisiera ver no hombre pero a ver yo evidentemente confío todavía en que vivimos en un Estado de Derecho y aunque es verdad que Sánchez con la mayoría parlamentaria que la apoya está retorciendo las leyes bueno están modificando las leyes para hacer cosas que son absolutamente infumables como es ahora el delito de sedición incluso la malversación etcétera lo cual pues es un auténtico disparate pero todavía y espero que durante mucho tiempo seguimos viviendo en un Estado de Derecho y yo creo que lógicamente tiene sus límites él cree que no pero al final de momento desde luego el Estado de Derecho yo creo que funciona es verdad que está pervertiendo muchas instituciones pero lógicamente la independencia en este caso de muchos jueces y que tienen que llevar a cabo como estamos viendo ahora con la ley del CSI etcétera bueno pues también le para los pies y espero que se lo paremos todos en las próximas elecciones que se convoquen claro esperemos esperemos porque está la cosa cada día peor quiero cambiarle de tema y preguntarle por la siguiente noticia que dice Sánchez permite al país vasco crear una isla fiscal para grandes fortunas señor Adanero aquí esto es a la carta si quieren sobre todo aquí que yo creo que tiene mucha mucha cara el gobierno vasco tanto el periódico como el partido socialista porque ellos votan en el congreso a favor de que a todos los demás tengamos más impuestos o en este caso impuestos a grandes fortunas etcétera y dicen ah no pero pero a nosotros que no nos afecte pero eso mismo ocurrió con la con deflatar la tarifa o sea no hay que olvidar que en el país vasco la tarifa del IRPF está deflatada y se me hago para el resto de España que nosotros con otros bueno el partido popular lo pidió lo pidió Vox etcétera todos los partidos de la oposición pedimos deflatar la tarifa para toda España y el partido socialista el PNV votaron que no pero en el país vasco la deflata por lo tanto es más de lo mismo eso es tener pues es bastante cara a la hora de apoyar al gobierno en este caso porque le apoyas que perjudique al conjunto de los españoles eso sí como a mí me puede perjudicar no la parte que me perjudica a mí y ahí no ahí no la tocas vamos a seguir con el gobierno de Sánchez porque la noticia siguiente habla de que Sánchez se abre a una reforma limitada de la malvisación lógicamente ya hemos visto el tema de la sedición y ahora lo que le pide Esquerra Republicana es también el tema de la malvisación sobre todo para poder presentarse las siguientes elecciones y quitar también el delito de inhabilitación lógicamente si alguien nos dice el día 1 de octubre de 2017 que se iban a condenar a los golpistas y que iba a venir el gobierno de España iba a lavarlos directamente e iba a quitarles todos los deditos no sólo con un indulto sino cambiando las leyes con las cuales fueron condenados yo creo que dirían que estaríamos locos pero está sucediendo así ¿no? Sí, bueno está sucediendo así todo lo que dijo Sánchez que no iba a suceder desde bueno todos los ejemplos que hemos tenido pero esto esto lo pactaron en julio cuando estuvo Bolaños con la vicepresidenta del gobierno catalán pues pactaron el arreglar estos temas ¿no? al final Esquerra le dijo bueno me tienes que arreglar toda la situación judicial de todos los que están inculpados por el procés y que han sido condenados e hicieron una nota pero es que hicieron una nota conjunta en la que Bolaños decía que que iban a desjudicializar el tema y claro desjudicializar el tema es pues sacar a la calle por un lado con los indultos y luego limpiarles todo el expediente penal pues con las modificaciones que haya que hacer y lógicamente lo que pasa es que es complicado yo me imagino pues que al final veremos en la jurisdicción oficial del estado diciendo que cometrá malversación todo lo que dice en este momento el código penal excepto aquellos que participen en el procés catalán ¿no? que esos están exceptuados igual de paso meten a griña pero igual ni eso ¿no? igual se conforman solo con los del procés señor Adanero le voy a hacer ya una última pregunta lógicamente usted se ha convertido en una auténtica estrella dentro del congreso de los diputados se ha convertido digamos en el látigo de este frente popular y todo el mundo se pregunta si el señor Adanero pues lógicamente va a seguir siendo diputado en las próximas elecciones y en todo caso ¿con qué partido lo sería? porque lógicamente perder un diputado de su talento sería un error o un gran problema para todos los españoles de buena fe ¿no? Pues hombre agradezco mucho las palabras yo sigo pensando aunque ahora hay comentarios que podría terminar antes de la legislatura pero sigo pensando que va a durar un año y por lo tanto el trabajo de momento es seguir denunciando todo lo que hacemos seguir todo lo que está haciendo el gobierno seguir poniendo o poniendo sobre claro las intenciones de Sánchez y a partir de ahí con el objetivo último desde luego es que el próximo gobierno de España no lo presida Sánchez en eso estoy trabajando a eso nos dedicamos y el tiempo ya dirá que pasa en el futuro pues señor Adanero yo creo y hablo en nombre de todas las personas que se está viendo ánimo y al toro y a por ellos muchísimas gracias un fuerte abrazo cuídese usted mucho fuerte abrazo siempre adiós y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia dice un juez se planta en la policía nacional y denuncia a Ferreras Pastor Carmen Calvo y a Ione Belarra dice el ex juez decano de Talavera la Reina Fernando Presencia vuelve a la carga con más denuncias en esta ocasión lo hace en las dependencias de la policía nacional harto de que la justicia de la que dice es un represaliado por luchar contra la corrupción le quite la razón Presencia se ha ido a la comisaría más cercana y ha hecho la correspondiente denuncia por presunto fraude fiscal a una notable relación de nombres hasta una veintena relacionados con la política la judicatura periodistas y personajes de la vida pública Fernando Presencia cuenta a periodista digital que ha dicho y lo ha hecho acción reacción ante tanta presunta corrupción política judicial y social de todos los ámbitos con los que vivimos en España lo más importante es denunciar y decimos que es importante porque cuanto más personas seamos denunciando más posibilidades hay de que el poder establecido se atemorice y los jueces tengan la valentía suficiente como para perseguir a tanto poderoso denunciado además se explica que para nuestro muestra un botón a pesar de la injuriosa campaña mediática que se ha organizado contra él el juez Fernando Presencia sigue intentando mostrar el camino con el que se puede acabar con los peores cánceres que sufrimos en la vida pública española y eso no es otro que la denuncia dice Presencia presidente de la asociación contra la corrupción en defensa de la acción pública explica por eso nuevamente se ha dirigido a la comisaría de policía para presentar denuncia contra todos aquellos que presuntamente son titulares de cuentas en paraísos fiscales y da igual el proceso o el puesto que ocupe da igual que sean jueces fiscales o conocidos periodistas de la televisión la ley está hecha para que sea cumplida por todos por ello también estos denunciados deberían ser los primeros en cumplirla y ajunta una lista en la que se encuentran entre otros los periodistas de la sexta Antonio Ferreras y Ana Pastor en cuanto a la nómina de denunciados de la vida política se encuentra entre otros la ministra Belarra la ex vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau pues ahí tenemos el juez presencia que sigue su lucha descarnizada contra la corrupción es cierto que sus denuncias pues o sus querellas al parecer no están tomadas en serio por los tribunales y lógicamente está utilizando la vía judicial para que se haga esa investigación y se le tenga en cuenta lo cierto es que hay multitud de medios que hablan de que el juez presencia pone denuncias que son bulos pero yo creo amigos que esas denuncias para decir si es un bulo o no primero habrá que investigarlas no se puede decir se está denunciando al señor Ferreras o Ana Pastor que tiene cuentas en paraísos fiscales y además muestra unos recibos bancarios que así lo acreditan según el juez presencia tendrán que coger los tribunales e investigar tener una cuenta fiscal una cuenta en paraísos fiscales no quiere decir que se haya cometido ningún delito ahora el delito el delito viene a ver de dónde se ha sacado ese dinero y si ese dinero no se ha tributado en España por ejemplo una cosa que han criticado muchísima juez presencia y que se ha demostrado que la verdad era cuando denunciaba los siete millones que la señora Margarita Robles tenía en paraísos fiscales por medio de Testaferro es cierto que Hacienda había iniciado una investigación es cierto que cuando Hacienda inicia esa investigación llega Zapatero al poder y la para es cierto que la Audiencia Nacional cuando se vuelve a hacer esa nueva investigación la Audiencia Nacional dice que sí es verdad que está investigando y que esta señora tenía dinero en países fiscales pero que el delito ha prescrito entonces si el señor Presencia está poniendo denuncias falsas tendrá que ser condenado por denuncias falsas pero si el señor Presencia está atribuyendo trayendo indicios y pruebas de esos delitos tanto a la señora Colau de Belarra de Irene Montero etcétera habrá que investigarlos no podemos decir nos tapamos los ojos la boca y la nariz y decimos nada aquí no pasa nada se investiga ¿se acuerdan ustedes el solo hecho cuando hablaban de las cuentas de Suiza las cuentas del ministro del Partido Popular que tuvo que dimitir porque tenía una empresa en un paraíso fiscal ¿se acuerdan? y tuvo que dimitir pero estos no la señora Colau por lo menos políticamente tendrá que decir ante la opinión pública si tiene cuentas en paraíso fiscales o no las tiene el señor Ferreras que es un altado público del marxismo tendrá que decir si tiene cuentas fiscales en un paraíso fiscal pero aquí no matamos al señor Presencia decimos que es un tipo que solo dice bulos y se acabó la historia voy a leerles muy rápido la siguiente noticia Carmen Calvo recibe el premio Carmen Calvo no soy nada mitóngana dice con eso se dice todo esto ya es el colmo de los socialistas o sea que esta tipa que cada vez que hablaba parecía que le faltaba oxígeno al cerebro se le da un premio con su propio nombre es que ya no tiene ni vergüenza ni de coro esta gente es que son una banda son una banda pero como no quiero perder mucho tiempo simplemente se lo ponía como anécdota no sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero ahí lo tenemos buenas noches don Alfredo ¿cómo está usted? buenas noches y oyendo lo que dice a ver si puede subir un poquito el volumen que no le oigo a los compañeros a ver que aquí sorprendiéndome de lo que cuenta día tras día y que nadie se altere con lo que cuentan esa es la vergüenza o la pena de lo que hay de todas formas podemos coger y crear unos premios Alfredo Perdiguero y le damos a usted un premio como hace Carmen Calvo ¿no? hombre pues se lo agradecería yo sí que se lo agradecería vaya a ver porque que alguien te dé un premio de tu propio nombre y por lo tanto te reconoce un trabajo en el día a día me pasa absurdo y ridículo don Alfredo no sé si ya hemos recuperado la imagen suya a ver si los compañeros pónganos por lo menos el nombre de don Alfredo Perdiguero el letrero y ahí hablamos con él hasta que recuperemos la imagen don Alfredo quiero leerle la siguiente noticia que nos habla directamente de Irene Montero dice Montero también incendia a la policía y lanza un vídeo que presenta a un agente como un asesino de mujeres de nuevo Irene Montero atacando a la policía al igual que atacaba su querido marido o ex marido el señor Pablo Iglesias que atacó a la policía municipal de Madrid qué les pasa a esta gente contra la policía qué es lo que tienen que no les gusta la policía cuando es la policía la que está constantemente pues defendiéndoles ¿no? Como usted dice José Ángel es vergonzoso que un vídeo subvencionado por el Ministerio de Igualdad en el Ayuntamiento de Úbeda que ha costado no hay un precio fijo porque está entre un millón millón y medio dos millones de euros el gasto de ese vídeo en el cual como usted dice se nos pone como un asesino maltratador de mujeres es decir a nosotros que luchamos las 24 horas al día los 365 días del año luchamos contra la violencia de género la SUFAN que son unidades especializadas en apoyar y luchar contra esta latra en la SODAC que recogen cientos de denuncias en el día a día en toda España los Zetas que son los que intervienen en esa intervención puntualmente y detienen a esa persona ese agresor supuesto agresor de esa mujer aunque luego la mujer no denuncie es decir a nosotros que somos los que estamos día a día luchando y luchando realmente no con gilipuerteces o giliprogresismos como digo yo Jesús Ángel contra la lacra de la violencia de género es a los que nos acusan pero hay que dejar claro ya nos dijo anteriormente racistas xenófobos nos tachó de machistas hace unos meses en un vídeo perdón en una declaración en la cual dijo que nosotros preguntábamos preguntas indiscretas a las víctimas de violencia de género mire Jesús Ángel no hay peor cosa que un tonto sin saber de lo que habla y en este caso es lo que es hablan sin tener ni idea simplemente por desprestigiarnos simplemente por calumniarnos infuriarnos desde luego es vergonzoso que una parte del gobierno de España a los que luchamos a los que defendemos los derechos y libertad de todos los ciudadanos y luchamos día a día contra la lacra de la violencia de género nos pongan los pies de los caballos una vez más quiero preguntarle también por lo que está pasando en Madrid por esa guerra de bandas y por esa digamos esa violencia desatada que tenemos en las calles voy a leerle la siguiente noticia Madrid es el Bronx dice un tiroteo entre bandas latinas deja un chico de 15 años muerto señor Pedriero estábamos hace tiempo hemos hablado precisamente de las bandas latinas aquí del desastre de gestión que está haciendo la delegación del gobierno pero es que esto va a más cada día vemos incidentes ahora ya tiroteos que esto no se veía en Madrid se está convirtiendo la ciudad de Madrid gracias a la bueno a no hacer nada por parte de la delegación del gobierno pues en un auténtico campo de batalla de las bandas de sudamericanos mire Jesús Ángel sabe usted que el fin de semana de febrero nos despertamos todos con ocho apuñalados a machetazos con el resultado de dos muertos que la señora delegada del gobierno de Madrid dijo que el lunes que no había que preocuparse por el incremento de bandas latinas que no había que preocuparse por las agresiones de bandas latinas y que en dos días monté un operativo de casi mil policías para luchar contra la banda latinas y que ese mismo instante dijeron que no eran bandas latinas eran bandas juveniles violentas a pesar de que se rigen o se dirigen bajo las premisas de Dominican Don't Play y Trinitarios en este caso que son los que están enfrentados mayormente en las calles de Madrid pues vemos como bueno pues la señora delegada del gobierno el otro día saca pecho diciendo que se han detenido casi mil setenta personas pertenecientes a bandas latinas y que se ha identificado a más de ochenta y seis mil personas relacionadas con bandas latinas y dice que no es un problema Jesús Ángel es un problemón van siete muertos en Madrid y sí y no vale el argumento de que es entre ellos porque pueden afectar a cualquier persona y como usted dice el otro día un chico de quince años en el cual fueron a por él es decir fueron a fusilarle fueron a ejecutarle porque según salieron del metro le ejecutaron y se volvieron al metro otra vez por tanto estamos diciendo ya que es un gobierno tan feminista este en el cual nos dirige ahora mismo que dirige la directriz del gobierno de España del reino de España perdón pues vemos como son muy feministas cuando las niñas que entran a la banda latina las obligan a grabarse haciendo felaciones y luego dárselas a los líderes para tenerlas agarradas para sí cuando vemos que tienen que pagar entre cinco y seis euros cada día cada mes por mantenerse la banda latina cuando vemos que están cogiendo niños en 13 y 14 años que son inimputables según la ley del menor español y que vemos como no se modifican y cambia porque dicen que no hay que legislar en caliente sin embargo han corrido para hacer para cambiar el delito de sedición y han cambiado para hacer para cambiar el delito de malversación de fondos eso es lo que tenemos y que nos indignemos nosotros como yo por ejemplo como policía que estoy en la calle trabajando el día a día y vemos lo que hay en el día a día en las calles de Madrid o de España Jesús Ángel vemos sin embargo como no se reconoce el problema y cuando un problema social se convierte en problema policial Jesús Ángel no han hecho bien su trabajo los políticos trabajadores sociales actores sociales o quien usted quiera nombrar pero desde luego alguien tiene que atajar el problema de raíz alguien tiene que hacer lo que tenga que hacer por quitarse la premisa o como quieran decirlo de racista de xenófobo por atacar a la gente por atrajar ese problemón porque ya digo van siete personas muertas por acciones de banda latinas ya digo mil setecientos detenidos por banda latinas y ya digo ochenta y seis mil identificados relacionados con banda latinas si no es un problema no es un problema para la delgada del gobierno que baje a Dios y lo vea porque es lo más gordo que hay y una última pregunta para que se puede marchar usted ¿habría que cambiar la ley del menor? ¿la ley del menor ampara a estas bandas latinas? Mire Jesús Ángel voy a poner el ejemplo que siempre pongo últimamente un chaval de catorce años hace un par de meses mató a su novia en el Reino Unido le piden veinte años de cárcel en España un chaval de trece años sin cumplir los catorce no tendría ninguna pena y con catorce cumplidos tendría dos años de internamiento en un centro tutelado que salen y entran cuando quieren se escapan y vuelven cuando quieren por tanto esa es la diferencia yo llevo mucho tiempo diciendo que la ley del menor desde luego hace un niño de catorce años ahora mismo no tiene nada que ver con un niño de catorce años hace veinte años no lo quieren contemplar no lo quieren ver y entender y desde luego esperemos que no se escape de las manos porque se están buscando niños y hablo José Ángel que dos tercios de los componentes de banda latina son menores de dieciséis años dos tercios por tanto fíjese usted qué problemón que hay y ahora mismo están buscando mano ejecutora mano de obra barata los líderes con esos niños de menos de catorce años para hacer acciones violentas porque saben que son imputables y al final ellos tienen méritos para ascender en la banda ya digo que yo darle gracias a ustedes una vez más por dar voz a este problemón que por desgracia el periodismo pesebrado en España no lo quiere contemplar y que simplemente saca como el otro día un niño asesinado tiroteado por otros componentes de otra banda juvenil que estaban sentados en un parque tranquilamente y así le matan otro catorce años en la calle Alcalá perdón en la calle Atocha con la calle con Paseo del Prado y así tenemos que aguantar que maten a niños a niños asesinen a niños porque no quieran contemplar el problema pues Ángel la línea menor tienen que cambiarla no ahora con la banda latina se tendrían que haber cambiado hace ya mucho tiempo lo diga quien lo diga bueno Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo de su parte muchísimas gracias buena noche pues yo creo que más claro ni el agua señor Perdiguero y yo creo que la mayoría de los españoles de a pie tendrían que reclamar a los políticos que cambien esa nefasta ley del menor una ley del menor que solo provoca más violencia y que verdaderamente crea pues estos salvajes y que el delito no esté penado miren la diferencia lo que le pasaría lo que ha dicho el señor Perdiguero lo que pasaría una persona un niño con catorce años por matar a una niña pues lo que le pasaría y lo que le pasaría aquí en España no le pasaría absolutamente nada por lo tanto estamos dejando las puertas abiertas a la delincuencia al delincuente y a que se mate a la gente señores por lo tanto los partidos políticos y eso que ya han gobernado los dos grandes partidos tienen que tener claro que una de las cosas que hay que hacer evidentemente es cambiar la ley del menor porque si no cambiamos la ley del menor el problema de las bandas y no voy a decir latinas porque latinos somos todos las bandas de sudamericanos de origen sudamericano pues ese problema amigos acaba de empezar y si no queremos que se convierta esto como en Guatemala como en Salvador o como en Honduras o como estuvo en Estados Unidos durante muchos años pues habrá que aplicar leyes restrictivas y leyes duras contra la delincuencia permítanme que les dé un mensaje un mensaje a todos ustedes Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spat el más exclusivo de la Costa del Sol y ahora es un sitio idílico amigo para irse en estas vacaciones de Navidad además en Estepona en Málaco en ese clima milco clima único y un hotel donde uno se hace la limpieza el cuerpo por dentro de belleza etcétera y encima se relaja hotel Las Dunas no se pueden perder nos vamos a publicidad y no se vayan porque viene Roberto Centeno viene Carmen Tomás viene Juan Sol Aheche y vamos a hablar sobre todo de la corrupción atención de esa corrupción que nadie habla como el Partido Socialista amigo la mitad de su caso de corrupción han prescrito los juzgados porque han caducado y también vamos a hablar de esa guerra que tiene ya en pie de guerra está la señora Patricia Ana Patricia Potín contra el señor Sánchez porque no quiere que le suba los impuestos porque están yendo a por ellos y sobre todo vamos a hablar de esos 35 mil millones de fondos europeos que Sánchez prepara repartir para las elecciones amigos todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar para las elecciones de la capital no se vayan y en la actualidad no se vayan y en la actualidad y en la actualidad no se vayan Gracias.